Música Buenas noches amigos del programa La Mira Lima Norte y los saludamos esta semana, estamos concluyendo ya la semana viernes, viernes 17 de enero del año 2014 vamos a dar una amplia información de lo que ha trascendido el día de hoy en Lima, en Lima Norte y también el aniversario de Lima, lógicamente con una amplia información con Luis Jumbo también nos va a dar a conocer lo que se ha difundido en el periódico La Noticia con respecto a la información de la Universidad de Los Olivos en el distrito de Los Olivos, lógicamente en Lima Norte una amplia información en el periódico La Noticia renovada y también vamos a entablar diálogo con el jefe del equipo territorial del programa Barrio Mío el ingeniero Guillermo Loli, jefe del equipo territorial del programa Barrio Mío y los testimonios de la señora Graciela Mizarraime, vecina del Comité 30 del Cuarto Sector del Progreso Carabahir hay grandes proyectos, vamos a dar a conocer una amplia información del proyecto que se viene ejecutando en Lima, Lima Norte y las demás Limas y de esta manera nosotros iniciamos la programación habitual pero no sin antes también señalar que el día de ayer difundimos una información con respecto a una protesta frente al Congreso de la República veamos, estas fueron imágenes que nos envió nuestro colega del periódico Visión Pedro Morales el día de ayer, agricultores del Valle de Chihón exigieron al Presidente de la República la no promulgación del proyecto de ley número 30, 31 ley que atentaría los intereses de los agricultores y usuarios del agua en el Perú la marcha del Congreso de la República realizado ayer fue para exigir al Presidente de la República la no promulgación de esta nefasta ley y hoy el congresista Ruiz ha afirmado que la ley de organizaciones de usuarios de agua no privatizará los recursos hídricos William Ruiz Loaiza afirmó que la ley de organizaciones de usuarios de agua recientemente aprobada en el Congreso y la cual se constituye como una iniciativa legislativa usted ve en imágenes al congresista no privatizará el agua de ninguna manera y no se incrementará las tarifas de agua como los aseveraron los dirigentes de la Junta de Usuarios de Agua estos planteamientos en ninguna parte del autógrafo de la ley indicó el congresista, asimismo ha indicado que la norma de la que busca es el mejoramiento de la gestión de las mencionadas juntas brindándoles un sistema de organización y de rendimiento de las cuentas que permita mantener la transparencia y fomentar la democracia interna vía supervisión de la OMP y de esta manera el día de ayer los, en todo caso, los agricultores del Valle de Chillon tomaron la calle frente al Congreso de la República demandando la no aprobación y hoy el congresista ustedes ven ahí el Valle de Chiquitanta la localidad de Chiquitanta aquí en Lima Norte, en San Martín de Porres y hoy lógicamente el congresista William Ruiz Loaiza ha afirmado pues que el Congreso ya está viendo este tema lógicamente preocupa en Lima Norte reiteramos, hay una, el Valle de Chillon, el Valle de todo el río Chillon particularmente la zona de Huacoy, Caraballo, San Martín de Porres, Chiquitanta son zonas aún agrícolas y el caso López Meneses cambiando de información, exoficiales de la Policía Nacional del Perú César Guardia y Marco Villachiro asesoran a la comisión investigadora ustedes ven en imágenes el congresista Juan Díaz Dios presentó hoy viernes a los generales en retiro de la Policía Nacional César Guardia Vásquez, el jefe de la Lirinquri y Marco Villachiro como asesores asesores de la comisión investigadora sobre el resguardo indebido a Óscar López Meneses, el parlamentario dijo que estaba alegre de presentarlos porque son altos oficiales que participaron exitosamente en la captura de Abimael Guzmán y de Vladimiro Montesinos así y son garantía que la comisión va en buen rumbo ahí ven ustedes en imágenes al congresista Díaz Dios asimismo ha señalado pues que reafirmó que uno de los próximos citados a este grupo multipartidario será el exgeneral Luis Praely Luis Praely, quien deberá responder el próximo miércoles 29 sobre el ilegal resguardo policial que se le dio al operador de Montesinos al día siguiente lo harán el coronel PNP Carlos Aguilar y el comandante Juan Fernández Guevara el primero de ellos fue jefe de la División Territorial de Lima Lima Sur y sería el oficial que tuvo a su cargo el cumplimiento de la orden de instalar la vigilancia en el domicilio de López Meneses asimismo indican pues que la comisión de fiscalización del Congreso el congresista fujimurista se pronunció sobre la decisión de la Fiscalía de la Nación anunciando por su titular José Peláez que después de ocho meses de investigación se había concluido en que el presidente Alejandro Toledo no cometió delito de enriquecimiento ilícito porque el Iancar presentaron el desbalance y bien de esta manera ya estamos viendo pues que hay dos exoficiales de la Policía Nacional, el general Marco Miyashiro y estos van a investigar, en todo caso van a asesorar al congresista Juan Díaz Dios donde el día de hoy han presentado a los generales en retiro que ellos van en todo caso también a aportar y asesorar sobre el caso Óscar López Meneses bien, y también nos ha llegado una información el presidente del Partido Político Orden será reconocido como uno de los que construyen el país en el año 2003 el presidente del Partido Político Orden abogado, ex ministro de Defensa ex presidente del Congreso de la República ex embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos y fundador del Partido Político Orden Antero Flores Arauz Esparza será reconocido este 22 de enero como uno de los peruanos que han construido el Perú en el año 2003 esta distinción y reconocimiento será entregada por la Corporación Prensa Corporativa medios de comunicación que en su séptimo año han entregado este galardón a destacadas personalidades políticas, empresariales y emprendedores que construyen el país este evento se realizará el 22 de enero de este año a las 6 de la tarde en el Club Departamental Anca es ubicado en la avenida Horacio Orteaga número 660 Jesús María y en breve vamos a entablar diálogo también con nuestro colega Luis Jumbo director del periódico La Noticia Renovada para que nos dé a conocer una amplia información del titular que ya ha salido en las diferentes redes sociales y también vamos a entablar un diálogo con el jefe del equipo territorial del programa Barrio Mío el ingeniero Guillermo Loli él es el jefe del equipo territorial del programa Barrio Mío donde nos va a dar una amplia información de todos los proyectos a ejecutarse en el año 2014 nosotros nos vamos a la primera pausa del programa y en breve retornamos Música Música CC por Antarctica Films Argentina